Saludos cordiales chicos y chicas Mira, mira, mira al gato Mira al gato Mira al gato, se vuelve loco Se vuelve loco Leo Leo Cuidado, cuidado Leo, cuidado con el home cinema Hola Hola Ahí, ahí, a ese señor Atácale a ese señor Abajo, arriba Arriba Abajo Mira Mira Me imaginaba yo que un... Eh, eh Lo has perdido, lo has perdido de vista Está ahí, está ahí Leo Leo, Leo Ahí, ahí, ahí Lo ves, lo ves Ataca, ataca Eh, que se escapa Hola, hola Hola, hola Eh... Eh Eeeh... Portaco Dale un besito Leo Dale un besito, data un besito Ahí, ahí Cuidado, cuidado Yo creo que si lo alejamos, ataca. Pues ya sabéis, lo mismo que con el láser, pero con la flechita del buscador. Bueno chicos, pues ya hemos visto el gato, como son todos un poco tontitos, que dicen que sí, que es muy independiente, que lo pueden dar solo, pero luego va detrás tuya. Ay, ya me he comido, ya me he comido. Que no, tienes que cuidar la dieta. Ahí, ahí, que si no, no estás ágil. Ah, 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 ¿verdad? ¿verdad?